Hola a todos, el vídeo de hoy es un vídeo de caracterización está inspirado en el personaje Annie de la serie El Ataque a los Titanes ha sido una petición que me ha hecho mi chico que le gusta mucho la serie y se ha enganchado bastante últimamente a esta serie y bueno, pues cariño, espero que te guste mi recreación os dejo directamente con el paso a paso del maquillaje y en la caja de información os dejo algunos datos sobre la serie por si queréis buscarla, por si ya la conocéis pues bueno, que tengáis un poco referencia a ella, espero que os guste lo primero que voy a hacer es utilizar una base de maquillaje y para que se quede un poquito clara voy a mezclar dos voy a utilizar la de Make Up For Ever en el tono 20, esta es la Matte Velvet y voy a mezclar con esta blanca de la mascua que es el Richie Liquid Foundation en el tono RF100 mezclo en la paletita metálica que tengo de burlesque y aplico con esponja podéis utilizar cualquier base de maquillaje que hay en el tono de maquillaje que sea súper clarita de tono, yo aprovechando que tengo una blanca mezclo, pero con cualquier base clara es suficiente porque realmente no es un personaje que sea muy muy blanco pero yo quería poner la base bastante blanca para ahora ya jugar un poco con los volúmenes en el rostro matizo todo con polvos sueltos utilizo estos que tengo por aquí son los Lusidity de Estee Lauder en el tono Light Medium pero cualquier polvo suelto estos tienen tono así que me van a aportar tono ahora encima de esto tan blanco que tengo ahora mismo, esta base voy a contornear muchísimo todo el rostro y las facciones para ello voy a utilizar la paleta de Kat Von D Beauty de Shade and Light y la brocha de contorno de Kevin Ocoy voy a comenzar con el acuacolor el maquillaje de los ojos simulando toda la musculatura bueno voy a empezar por ojos facial y voy bajando a cuello la verdad es que al ser un maquillaje con acuacolor es un poco siempre lo mismo primero voy a marcar con el rojo y después voy a ir dando volúmenes con el resto de colores yo sé que me explico muy poco en este tipo de vídeos porque la verdad es que estoy muy concentrada haciendo el maquillaje pero sabéis que cualquier duda que tengáis me podéis dejar un mensajito aquí en este vídeo y yo os respondo en cuanto pueda y encantada voy a ir haciendo sombras con acuacolor marrón y también con negro para dar profundidad y no parecer un apache rojo y no parecer un apache rojo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!